Después de haberse enviado ese recurso de alzada ante el superior jerárquico, termina entonces este recuento o esta cronología procesal y a hoy día desde que se presentó el escrito de acusación, esto de su señoría, para mayor claridad, el día 16 de julio de 2019 a hoy día que se está sustentando esta audiencia de libertad por vencimiento de términos han transcurrido 568 días. Desde la erradicación del escrito de acusación se debe iniciación a la audiencia del juicio oral es que yo le solicito, muy respetuosamente, que otorgue la libertad por vencimiento en el término. En consecuencia, y por los argumentos breves y expuestos, la juez primero penal de Comunicipal de Chihuahua y Dinamarca, en función de garantías, da curso favorable a la libertad por vencimiento de términos del ciudadano. debiéndose ordenar la boleta de libertad de manera inmediata al centro carcelario y que se encuentra, esto es, la cárcel de su maquillante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!